Hola hola chicos y chicas guapísimos mira lo que tengo un bebito con loncete mira qué guapo es que es para morirse de bonito bueno es una niña porque le he puesto pendientitos pero si no me pones pendiente lo haces de otro color y es un niño porque la cara es unisex la cara es niño niña chicas antes de seguir con el vídeo tengo que hacer un saludo porque ha sido una petición muy especial de una hija para su madre porque me ha dicho ahí mi madre es súper fan tuya por favor saluda a un vídeo que le va a hacer mucha ilusión que pues promesa cumplida porque la voy a saludar y quién será quién será bueno pues un gran saludo un fuerte abrazo con todo mi cariño con todo mi amor para mi súper fan eloisa pesina si lo voy a poner aquí mira eloisa pesina es de zacatecas méxico y su hija se llama violeta pesina que es un amor de niña bueno quiere mucho a su madre y quería que la saludase así que hola chatinas bueno quiero que muñequen mucho así que os dedico este vídeo un besito eloisa y violeta pesina de zacatecas méxico o tomalla venga va seguimos con el vídeo ahorita mismo bueno vamos a hacer el culoncete pero bueno ya veréis que en el vídeo yo le pongo un poquito de pelo sintético que cogí un trocito de una peluca lo corte y se lo pegue pero ahora los kits estos nuevos que he hecho ahora la única diferencia es el es el pelito que ya se lo pongo con un mechón cito rizadito no sé por qué más fácil me gusta más y no suelta tanto pelillo sintético de éste y mira qué bonito que es es nuestro culoncete es una culonceta y es súper bonito luego esto pues le cambia le puedes poner mira está de guira y después poner pelito rubio el castañito el pelirrojo el que tú quieras bueno pues como en el tutorial anterior hicimos los novios vale y la pieza y son las piezas iguales veis que es el culito que se hace igual las piernas las manos lo único que cambia es la carita que esta vez esta naricita es diferente que la vamos a hacer ahora pero bueno que sepáis que al final del vídeo os voy a poner el vídeo el enlace de cómo se rellenan las piezas del novio culoncete vale porque son las mismas entonces os pondré el enlace de las piezas y de cómo se maquilla así que en este vídeo de hoy vamos a hacer os voy a enseñar un poquito el tema de los patrones un poquito los materiales y os voy a enseñar cómo se hace esta carita vale ese será el vídeo de hoy en la tienda puesto tres kits de estos de estos culoncetes he puesto el rosita melocotón he puesto este lila es muy bonito y también he puesto este azul vale todos los kits vienen con un flequito castaño y con un flequito rubio los dos viene con dos rizitos y vosotros ponéis lo que queráis vale pero bueno hay estos tres y si no pues ya veréis los materiales que sencillitos que son de encontrar porque seguramente que tendréis de todas estas cositas pues tendréis en casa así que vamos a empezar a hacer este precioso culoncete que llegan las llegan los bautizos y esto encima de la tarta queda espectacular y espectacular vamos a ver los materiales y todo el vídeo mira vamos a ver los patrones yo lo voy a explicar un poquito es casi igual que los novios la única diferencia que los novios miden 18 centímetros el culete para que quepa en la peana y estos miden 19 pero bueno les podéis añadir un centímetro y hacerlos un poquito más grande si queréis o meterle más guata pero bueno yo creo que esta medida para encima el pastel para recalar queda muy bien mira para sacar el patrón yo siempre aconsejo que os guardéis una fotocopia y la otra la recortes entonces una siempre la dejáis guardada y cogéis otra y mira esto lo recortáis así alrededor que es el pantalón ella lo pone aquí el pantalón el culete la cabeza dos pies y las manos recortáis esto y lo más o bien lo dejáis así pero lo ideal es pasarlo a una cartulina vale lo marcas en una cartulina y lo recorta y ya tenéis una pieza el siguiente sacáis cortáis esto con la tijera y ya tenéis el círculo lo marcas en la cartulina otra vez el siguiente lo cortáis también y lo pasáis la cartulina y así sucesivamente hasta llegar hasta el de abajo vale así se sacan los patrones que van unos metidos dentro de otros mira son muy sencillitos las medidas de los novios son iguales 8,5 6,5 la cabeza no voy a partir de día 12 pero bueno prácticamente son casi iguales vale debajo del vídeo tenéis el link de este patrón así que es muy facilito y el gorro no sé lo que mide exactamente ahora no me acuerdo pero en el vídeo lo pone es un rectángulo ahora mismo no sé exactamente cuánto pero bueno es un rectángulo de tela tampoco es nada raro bueno ya veis que es muy sencillo son todos círculos esto ya muchas 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 ya lo sabéis bueno imprescindible para hacer este esta muñequita mira esta tela cuando veis que es oscurita pero cuando se rellena queda clarita veis esto es un forro de baño o licra de doble rebote tiene es muy elástica y bueno esta es la que yo tengo en la tienda y es bueno es súper chula a mí me encanta trabajar con esta si la queréis pues está en mi tienda manolieles.com debajo del vídeo me dejó el enlace de la tienda que todas estas cositas que hay aquí las tengo y si no podéis apañaros con lo que tengáis vale pero bueno esto sí que es importante que sea bueno porque si no las arruguitas de las manos quedan un poquito mal y todo eso mira un encaje hinchito para el cuellito un trocito vamos a necesitar pues con 40 centímetros tendréis bastante y si miro los 3 centímetros de ancho 4 no sé esto un trocito que tengáis vale este también está la tienda mira vamos a necesitar mira yo ya tengo aquí como como estos estoy enseñando un kit lo tengo ya todo preparado y todo cortado para que no tengáis que hacer nada mira y luego en la parte de abajo del pantalón yo siempre aconsejo poner licra porque así se adapta mejor al cuerpo y va mejor que tenga un poquito de elasticidad si no quedan muchas arrugas y queda un poco más y de esta manera veis la licra queda muy bien luego la parte de arriba da igual en la parte de arriba podéis poner licra o podéis poner algodón da igual porque mira este por ejemplo este kit yo lo he hecho con algodón veis he puesto algodón a los otros aquí le he puesto licra pero éste le he puesto algodón o sea que el gorro no tiene nada que ver porque el gorro se puede hacer con cualquier trocito de licra que tengáis no pasa nada bueno yo para pegar esto este culoncete siempre utilizo una peana esta mide 10 por 10 una pianita podéis usar un posavasos o lo que queráis esto también está en la tienda que más bueno he cogido dos ricitos por si lo quiero hacer castaño o si lo quiero hacer rubio eso ya como ver mira y luego tenemos el alambrito es un alambre de 1,2 o así que también le da la vuelta le da la vuelta por aquí y le he puesto para aguantar la cabecita también vamos a necesitar pues un par de lacitos así de organza eso ya a gusto vale uno para el culete y otro para el gorro y luego aquí pues mira aquí en este en este kit nuevo he metido bueno he metido el lacito este que le pongo yo aquí en el cuello que le pongo un lacito con un con un mira con un botoncito mira un botoncito ese también es súper gracioso de las dos florecitas del gorrito el chupetito las dos bolitas de matites de 6 las de 6 las utilizo para todos lolitas cookies culoncete lo uso para todos esa medida es muy buena dos brillantitos para los pendientes por si en niña pues le ponéis los pendientes y yo quedamos gracioso esto para agarrar el chupete que es una colita de ratón o una cinta usar lo que queráis esto también para ponerlo en el culete yo que sé estas cosas estas cosas seguro que las tenéis por casa y seguro que las podéis reciclar el chupete esto es como una pasta que yo he encontrado en la contra de los chinos es una pasta de ésta como de que no pesa nada que es como la usan lo como escolar no es una pasta escolar de ésta que no pesa no sé lo que nos llama un circulito de goma eva y una tirita de goma eva veis y lo pegado aquí aquí y ya está y un poquito de silicona aquí y ya también ya está hecho yo chupete ya está súper fácil bueno pues estos son los materiales que os parece más fácil imposible bueno pues ahora vamos a hacer la carita y vamos a ver cómo nos queda y recordar que al final del vídeo pongo el enlace de cómo se rellena las piezas y de cómo se maquillan así que adelante con el vídeo hasta luego y vamos a ver cómo va esto y ahora vamos a por la carita que es lo más difícil pero no tan difícil ya veréis seguir los pasos que yo voy a dar ya verás como no es nada nada difícil bueno y empezamos la carita exactamente igual puntito envuelto a medio centímetro vamos a hacer una licita súper pequeñita mirad es como vídeo súper chiquitita para que no nos quede en la la nariz muy gorda esto lo alisamos bien y lo ponemos así y tiramos del hilo y seguimos rellenando como siempre agujero en el centro veis que ya queda durita vale ni dura tiene que estar bien llena la cara no puede estar que tú la cojas y se chafe tiene que quedar durita porque si no cuando empezamos a coser da ya para cada día para acá se nos queda la cabeza extra plana vale tenemos que llenarla bastante bien y ahora nuestra naricita la echamos para acá y la situamos bueno mirad ahora le buscamos la parte que más nos guste a mí me gusta más esta y lo que vamos a hacer es que la naricita le vamos a poner justo mira lo que es el centro de la cabecita veis mira ponemos así la aguja y tiene que quedar la nariz justo debajo de la aguja vale justo debajo no pongáis la nariz ni en medio ni arriba justo debajo de la aguja y os quedará una carita super bonita vamos a pegarle un atadito a la nariz porque después el atadito se lo quitaremos pero esto lo hacemos porque como le vamos a hacer la naricita humana necesito que la nariz quede recogida mirad vamos a separar bien la guata veis y esto esto quiero que me quede así me voy meto por aquí debajo y me voy hacia atrás y esto ya lo voy a dejar aquí luego lo quitaremos pero de momento que hacemos los ojos y la boquita y todo esto va cogiendo forma espérate que esto no lo voy a quitar veis esto va cogiendo su formita y va apretando la naricita ya verás que luego queda super bien bueno vamos a marcar los vamos a marcar las los ojitos con el palito este que tenemos aquí como los ojitos como esta cabeza es de 12 le voy le bueno el palito este tiene un centímetro y medio ves de aquí aquí un centímetro y medio para las cabezas de 12 entonces simplemente es apoyar el palo y hacer aquí una marca y hacer aquí otra vale y ya tenemos nuestros ojitos marcados ya tenemos los ojitos marcados y ahora para la boca yo siempre la pongo así y justo donde me cae el ojo lo marco justo donde me cae el otro lo marco dejando una distancia de aquí dos centímetros esto lo podéis hacer con alfileres si no tenéis este rotulador o este boli que se quita ponerlo con alfileres dos alfileres aquí y dos alfileres aquí bueno pues esto es muy fácil venga vamos allá vamos a a salir al lado del punto medio centímetro hacia abajo y siempre haciendo así con la un poquito con la aguja vale porque si la hacemos así totalmente recto la cara nos quedará chafada entonces espadeamos así un poquito lo sacamos por nuestra señal para que nos quede cachete y aquí yo lo que hago en esta parte de aquí abajo en vez de ponerme en el lateral lo que hago es que me voy abajo me voy abajo medio centímetro y hago lo mismo me voy a salir por aquí me voy otra vez abajo siempre hacemos todo dos veces y ahora ya cuando tiras cuando ya tiras ya se te queda atascadillo ya el hilo nos vamos hacia el otro ojo y hacemos lo mismo vale pues tenemos nuestros ojitos y ahora vamos a hacer la boquita y la boquita acordaros de no hacerla justo aquí si no cuando la subáis os quedará con forma de viejita hacerla un poquito más abajo como una cosita así así una cosita así veis dónde está no lo he hecho ni en medio lo he hecho un pelín más abajo luego cuando supamos el hilo nos quedará para arriba pues lo sacamos la rayita es de un centímetro vale he hecho una rayita de un centímetro lo sacamos por atrás pegamos otra vueltecita y ahora ya que me quedo casi sin hilo veis vamos a rematar bueno si ahora queremos que el nene sonreía un poquito le vamos a hacer una puntadita le vamos a hacer una puntadita así como un poquito de uve veis una puntadita así una para allá y otra para allá lo veis una puntadita pequeña de medio centímetro mira vamos a hacer así y ahora lo tiramos un poquito para arriba veis que nos salga un poquito hacia la parte de arriba y entonces cuando tenemos el bebé sonríe nos vamos para el otro lado aquí no hace falta que des dos pasadas veis y ya hacemos lo mismo tiramos así como un poquito hacia arriba y ya cuando tiramos veis el bebé ya ya sonríe bueno mira vamos a hacer la nariz y ahora con mucho cuidadito ya que esto ha estado así un ratito atado con mucho cuidado le metemos por aquí abajo la tijera con mucho amor veis y le soltamos la nariz estiramos un poquito de este hilo tened cuidado que no os caigáis la nariz veis y ya mira como os queda la nariz os queda súper súper redondita solamente por haberla tenido atada un poquito mira la nariz humana es muy facilita mira la vamos a hacer la centramos bien yo me la voy a poner derecha y después os la pongo a vosotros un puntito aquí una aquí otra aquí otra aquí y otra aquí veis son cuatro puntitos y ahora pues vamos a este de aquí abajo y ahora sobre todo tenéis que meteros unos dos milímetros en el lateral para que no se rompa la tela y saléis al de arriba vamos a hacer otra pasada también otros dos milímetros que no se rompa la tela y hacemos lo mismo hacia arriba al mismo sitio veis lo que hemos hecho así para allá para acá para allá para acá ahora de aquí nos metemos donde hemos salido y nos vamos al otro puntito otros dos milímetros salimos a este y volvemos a hacer exactamente lo mismo veis tiramos de la naricilla y salimos aquí otra vez veis mirad la nariz cuando la sopamos para arriba ya nos quedará así vamos a pasar para hacer la aleta de la nariz pero una media aleta y de aquí pasamos aquí para que nos quede esta nariz pero un poquito menos veis la levantamos y así vemos si va bien un poquito más para abajo y así le voy a poner así que es que la nariz tampoco son perfectas veis me falta un poquito más encima esto con la mano izquierda veis mira pues así la voy a dejar ya está mira al pasar de aquí para allá ya hemos cerrado aquí un poquito y ahora de aquí lo metemos aquí justo en este agujero y nos vamos hacia atrás y nos queda una nariz súper súper chiquitita ahora lo que tenemos que hacer es rematar aquí atrás así y ahora un paso muy importante es este porque tenemos que levantar la nariz hacia arriba así que ahora nos venimos aquí y mirar veis aquí le vamos a pegar una puntadita veis aquí justo donde está aquí la nariz le vamos a pegar una puntadita pequeñita para levantar la nariz si no la nariz no se levanta pasamos por aquí por el mismo agujero aquí arriba solo hay dos agujeros vale este y este no hay más y ahora nos vamos hacia atrás y cuando tiras hacia atrás la nariz se sube para arriba sola veis ya tenemos la nariz súper chiquitita y una nariz humana y vamos a rematar esta nariz no sale en la primera pero bueno con la práctica sí que te sale y quedan muy bonitas bueno ya tenemos la boquita nos falta pero la pongo derecha aquí se ve torcida en la cámara está derecha pero se ve torcida mira que nariz me la como mira vamos a hacerle las pestañas yo a este nene como le voy a poner el pelito un mechoncito de pelito así rubito pelirrojo le voy a hacer las pestañas en marrón en marrón bueno ni claro ni oscuro en marrón normalillo bien voy a meterle voy a meterle en la bolita por aquí esto ya es muy fácil esto ya supongo ya lo sabéis hacer la clavamos aquí y nos vamos atrás sobre todo tener cuidado de que no se os enrolle la bolilla que a veces se enrolla la sacamos por aquí y le pegamos otra pasada así nos vamos para atrás otra vez y ahora cuando lleguemos aquí atrás entonces apretamos así con la mano y tiramos del hilo entonces ya el ojo se nos queda el ojo súper hundido y ya mirad no se sale ahora nos vamos al otro ojito y ya tenemos puesto nuestros ojitos así ¿veis? lo chulo quedan yo las pestañas mira os voy a enseñar celda sin alfiler y me voy la primera pestaña que hago es esta justo en el centro salgo justo en la bola en la mitad ¿veis? y ahora lo pongo así y calculo un centímetro aquí me voy otra vez al punto cero y ya tengo hecha una pestañita y ahora me voy a la de arriba para que me salga la pestaña simétrica y justo en la parte de arriba hago otra vez un centímetro tenéis que intentar calcular un centímetro y medio centímetro esas dos medidas tenéis que saberla pero vamos poneros a practicarla y en un ratito sacáis el centímetro y el medio centímetro mira y ahora aquí tenemos que partirlo en dos porque hay que sacar dos pestañas esta la ponemos aquí no la saquéis aquí que si no saldrá triangular tenéis que hacer un poquito de arco tenéis que hacer un poquito así de arco ¿vale? la veis aquí y ahora falta la otra aquí la vamos a sacar aquí justo en la mitad ojo tener cuidado de no apretar las pestañas ¿vale? y ahora esta pues tendría que venir aquí así ya os queda redondita y ahora falta la chiquitita esta que la vamos vamos a sacar vamos a sacar aquí y ponemos una un poquito más pequeña más o menos medio centímetro ¿veis? primero esta luego esta y luego estas dos y luego la chiquitilla pues ya está pues voy a hacer el otro ojo exactamente igual la chiquitilla bueno justito se me ha acabado el hilo justito bueno pues mirad ha quedado la carita super graciosa con la naricita la boquita y los ojitos ya tenemos ya tenemos el culete tenemos los pies tenemos las manos y tenemos la carita y ahora lo próximo que tenemos que hacer es maquillar 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 así que vamos a maquillarlo todo bueno bueno ¿qué os ha parecido la carita? ¿a qué es súper fácil? bueno es un poquito difícil la naricilla ¿no? pero bueno es todo cuestión de práctica si no os convence mucho la naricita haced la atadita redonda y ya está dejadla como al principio atadita y suficiente bueno espero que os haya gustado este precioso muñequito yo ya he preparado habéis visto que al final del vídeo he preparado ya las piecitas pero vosotros ya tenéis el ahora al final del vídeo os pongo el link ya veréis ya veréis aquí un cuadrito que pone rellenar de piezas de los novios y maquillaje de los novios ¿vale? clicar ahí porque es el os enseño a rellenar aunque si habéis visto el tutorial anterior ya sabéis cómo se hace así que bueno pues ya está ya me despido recuerda que debajo del vídeo están los enlaces del patrón que es muy sencillito el enlace de la tienda por si queréis comprar el kit completo o comprar materiales mira pues todo esto prácticamente es casi todo de allí algunas cositas no pero casi todo sí así que ahora ya me despido hasta luego venga en el siguiente vídeo lo hacemos todo ya ¿vale? hacemos el gorrito el cuerpito montamos las piezas y terminamos el tutorial vamos a hacer un tutorial corto bueno corto será muy largo para vosotras pero serán dos vídeos solamente así que un besito ahora sí que me voy hasta luego y me voy a cenar y me voy a cenar